Doña Dionisia que sufrió la picadura de una araña viuda negra, pero nosotros hemos gestionado la ayuda para poder trasladarla hasta el hospital. Vamos a ver estas imágenes de hace instantes, porque llegamos hasta la casa de Doña Dionisia y junto a los vecinos con su ayuda también pudimos trasladarla hasta el hospital para que ella pueda recibir la respectiva atención médica que necesita, que se merece. Estamos viendo justamente imágenes de esta señora y la manera en la que se movía de un lado al otro con este malestar. Ella necesita medicamentos, necesita un tratamiento. En primera instancia, reiteremos, ella ha sido picada por una araña viuda negra. Se le dio el antídoto, pero la herida que ella tenía se infectó y fue agravando. Es por eso que tuvo estas complicaciones. Pero le estamos viendo ahora las imágenes del momento en el que la trasladábamos. Y los vecinos también se solidarizaron con ella y nos ayudaron para realizar este traslado. A continuación nos vamos en vivo hasta el Hospital del Sur, el lugar donde ya llegó Doña Dionisia y también está haciendo el favor de atenderla. Dainet Nogales, adelante, buenos días. ¿Qué es lo que se está viviendo en el lugar? Diana, el Hospital del Sur, médicos especialistas van a atender a la señora Dionisia que ha llegado ya hasta este centro hospitalario. Y en estos momentos estamos viendo cómo ya han sacado una silla de ruedas y la están ingresando ya a la unidad de emergencias de este hospital de segundo nivel en la zona sur de la ciudad. Doña Dionisia va a recibir atención médica especializada para esta picadura de una viuda negra que ha sufrido en el lado izquierdo de su extremidad inferior. Reiteremos esta información, estamos trasladándola en estos momentos hasta la unidad de emergencias para que ella pueda recibir una atención, un tratamiento adecuado a esta patología que presenta a causa de la picadura de una viuda negra que ha recibido Doña Dionisia. Estaba prácticamente postrada en la cama y hemos realizado también todas las gestiones por parte y con todas las autoridades de salud. El director del Hospital del Sur nos ha logrado atender. Nos ha señalado que van a llevarla directamente hasta emergencias para que pueda recibir una atención rápida y ver de qué se trata. Ver qué más se puede hacer con Doña Dionisia tomando en cuenta que ella ya ha recibido un antibiótico para la picadura de viuda negra. Sin embargo, le van a hacer la revisión para ver si esta herida ha sido infectada o qué es lo que se estaría ya produciendo también en su pierna. De esta manera vamos a ver la atención que están realizando. Vamos a tratar de conversar también con el personal en salud que está en este lugar para la atención. Ha sido instalada ya en uno de los cubículos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tipo de atención va a recibir inicialmente Doña Dionisia? Buenos días. Por el momento lo vamos a evaluar. ¿Van a realizarle una radiografía? ¿Qué es lo que se va a realizar en estos momentos, Doña Dionisia? La estoy viendo recién, lo vamos a evaluar. Muy bien, están evaluándola, Doña Dionisia. ¿Cómo se siente ahora? ¿Va a recibir atención médica usted en el hospital? Sí, quiero mejorar, pero por eso anterior he venido aquí el sábado, estaba hinchando mi pie. Aquí en la puerta ya he entrado. Le he dicho, ayúdame, no, aquí no podemos atender. Tienes que tener una pregunta para que atendemos. Me has dicho, por eso yo me he ido, te veo, abuelito, te veo otra vuelta. Mi hija ha hablado, si tienes plata te van a cobrar aquí, porque no va a... Ahora ya la están atendiendo, Doña Dionisia, ¿va a recuperar? Sí, quiero recuperar, quiero valorar, por mis hijos más que todo, quiero valorar. Doña Dionisia tiene seis hijos que están muy chiquititos todavía y ella estaba muy preocupada debido a que no podía caminar mucho con el malestar que tenía en su pie y tras varios intentos de venir al hospital no ha logrado tener atención. Sin embargo, gracias a la atención también por parte del director de este hospital, la están atendiendo, la van a evaluar y ya posteriormente vamos a saber qué tratamiento va a recibir Doña Dionisia. Hospital del Sur, a los médicos que van a atender este caso. Doña Dionisia tiene seis hijos muy pequeños y por supuesto necesitan a su mamá sana y fuerte. Así que una vez más agradecemos al Hospital del Sur y ya lo vamos a estar informando respecto a lo que sucede con Doña Dionisia. Hospital del Sur y ya lo vamos a estar informando